El fin Quiero que se oiga mi llan Como me volvió perderte Después de quererte tanto Ay, después de querer latar Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando allá, allá Ay, ay Ay Me quiero Sí, no lo soy yo, te ves Siempre que eras especial Desde que ya desde que te vi llegar Vamos a empezar Hoy no puedo olvidar Todas las mismas noches me hiciste soñar Y así, amor, te conocí Y toco en tu boca, como dejar con ti Tu mirada Como es a cambiar Tus corazones listos para comenzar a amar Y abrirse tus puestas Dejándome entrar Tu mundo de currotres Y así, amor, me traigo Y amar Es poco decir Al que sienta Cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo decir Y dejar que el sol me diga que se vive Gracias a ti Gracias a ti Yo puedo decir que he vuelto a creer Gracias a ti En tu destino he vuelto a creer Quiero quedarme Quiero quedarme Contigo siempre Hasta que ya no seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte Hasta saber que ya no existe La palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón Que está en tus manos Y abrirse tus puestas Dejándome entrar Tu mundo de currotres Y esa risa me trajo de vuelta el alma Y amar Es poco decir Al que sienta Cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que se vive Yo seré ese ángel Que te cuide en todo momento Sé que siempre estará a tu lado Eso es algo que te prometo Te lo prometo Quiero quedarme Quiero quedarme Con ti siempre Hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido Pero que todo lo he vivido a tu lado Y quiero amarte Hasta saber que ya no existe Esas palabras Que no escribe todo este sentimiento Que tiene este corazón Que es en tus manos Notas de las piedras Que así las en la mano Si Entonces dan todos Si las estás Hay que ponerse en la mano Gusto Gusto Estar controla Estar Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!